Música Creo que la violencia se la elimina desde casa y con acciones chiquitas, pero que valen bastante. Las mujeres tomen un poco más de conciencia para generar cambio, primero desde uno mismo. Denunciemos, no callemos. Les invito a ser guardianes de la igualdad para construir un Ecuador libre de violencia contra las mujeres. Somos únicas y perfectas y como tales debemos valorar. Erradicar la violencia a la mujer no solo es no golpear, es respetar, es integrar, es valorar, es aceptar. Que la violencia no solo es en el núcleo familiar, sino también se puede dar en la oficina, se puede dar en las calles. El maltrato no tiene nada que ver con el amor. La violencia es el recurso del cobarde y no es más que la expresión de su miedo. Es un momento oportuno para decir, el Ecuador no quiere más mujeres violentadas. Nos toca a cada uno de nosotros seguir trabajando para cumplir con este objetivo. Ministerio del Interior